Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en el capítulo 9 ya de Inazum Eleven Go, Cronestones Random Lock. Lo dejamos justamente aquí, a lo del fichaje. Habíamos perdido una vida, que la he puesto aquí en el OBS, lo tengo puesto, si no me equivoco. Que teníamos 5 y perdí una en el partido, por lo cual ahora tengo 4. Un poco jodidos vamos para todo el juego que nos queda, pero con 4 si lo hacemos bien la tanqueamos. Vamos a ir más safe de lo normal, pero por lo demás, podemos hacerlo. Si se confía, lo hacemos, vale. No recuerdo quiénes estaban aquí, por lo cual voy a ir a mirar. Ah, es verdad, que fichamos este pavo, al Kim Jong-un este. Hola, piedad reina. Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo, no va mal, este pavo tiene archipegaso chicos, al puto archipegaso. Espérate. No, no lo quiero cambiar, pero bueno. Técnicas IG. ¿Tiene una pinta eso? Bien, bien. Bien programarlos. Voy a meter a este mi equipo, porque quiero que vaya leveleando. Mordisco, vale, por este. Vale, vamos a seguir. Pregunta a la tienda de antigüedades. Vale, pues bien, bien. Bien, si está programado así, te va a ir bien. Vamos a ir a la tienda de antigüedades. ¿Pachangas podríamos hacer? Claro, vamos a hacer ahora, por ejemplo, el de aquí. Por hacer una. Uf, esa bajada no me ha gustado de FPS ese. ¿Layton? ¿Layton qué hace aquí? No lo sé. Espera un segundo. La emulación, que estoy viendo que está dando un poco de fallos. Vamos, no sé si hacer otra pachanga. O sea, pachanga, digo. Otro partido, como hicimos hace dos capítulos. Porque nos vendría bien hacerlas. En el sentido de que vamos muy cortos de nivel. El antiguo equipo nos sacaba mínimo uno o dos niveles. Y me gustaría ir yo con niveles de por arriba. Porque los equipos cada vez se van a poner más complicados. Y sería bueno ir con algo de nivel. Eso sí, tampoco podemos ir a un partido... Flipante y nos dan a Zodíaco. Que tampoco... ¿Zodíaco era el de... El de Zanark? Sí, ese es la polla. El de Zodíaco era abajo del todo, ¿no? Sí, vale, pero ahora es de bosque. No sé qué es, la verdad. Es un poco raro. Vamos a seguir. Vamos a ir a la tienda que tenías que conseguir la katana para ir al... Al Edo, si no me equivoco. A pelear con Nobunaga. O sea, a conseguir el... Pero que nadie te ha pedido que... Bueno, me han obligado a hacer una pachanga. Ah, esto es coartación. Vale, jugamos contra un equipo de desnudos. La policía... Ay, no. Encima de desnudos son franceses. Vale. Franceses fuera. Vamos. Vale, ya no son franceses. Ahora son cabezones. Ahí está. No se ponen ni de acuerdo de qué quieren ser. Vale. Se la pasamos. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Llegas, llegas. No. Vale. Tres más nivel. No nos la podemos jugar. Ah, ah, ah. Si tengo más nivel que él. Ah. Si no se la quitamos, estamos jodidos. Uah. Como me falla ahora, me voy a enfadar. Eso sí, tenemos un problema porque esto es de despeje. Por lo cual, mirad. Vamos a ponérselo ya... A... A... Este, a Gaby. No vayamos a liarla. Buenísima, buenísima, buena. Ya está. Tiramos con lluvia de azufre. Que sería bueno subir de nivel lluvia de azufre. Porque cuanto más poderosos sean los tiros, mejor. Vale. Este es gol. Este es gol, pero por mis huevos. Buah. Y encima aturdido. Que no sepa que me sirve. Que la aturdas, pero bueno. ¡Bien hecho! Vale. Pues... Espera un segundo. Que se me está bugando todo. Gracias, MrBasketballenMotion. ¿Te llamas así? Joder. El nombre más largo que he visto hasta ahora en Twitch. MrBasketballenMotion. Espero haberlo dicho bien. Confío en haberlo dicho bien. En haberlo dicho... No sé, encima soy tonto, encima. Bueno... Ahí está, vale. Sí, además sí. Que no tenía puesto lo de la sexta zona. Luego lo corto en el... Vale. ¿Estamos en la tienda? A este señor le tengo que timar, ¿no? Para que me dé la espada. ¡Vamos, señor Krum! Ah, no, señor Krum. Joder, ya me había ilusionado. Me enseña nuevas espadas antiguas, por favor. Joder, tú encima es un viejo que le enseñe la espada. Funada se viene. La espada, dices... Bueno, Jade. Pero solo por ser tú... ¿Señor? ¿Que es menor de edad? A ver, yo también lo haría. ¿Pero es menor de edad? ¿Ese señor se va a llevar una funada hoy? ¡Oh, encima lo grande que es la espada! ¿De verdad es auténtica? No, te la estoy enseñando porque mola, ¿no? Por supuestísimo. En esta tienda no tenemos baratijas. Eh, que en esta tienda solo vendemos... Calidad. Este señor es un genio. Oiga, pero es demasiado barata, ¿no? Cualquier idea que eres más que una habitación de poco valor. ¿De poco valor habráse visto? Mira, niña, deja de poner duda a lo que digo. Un respeto a los mayores, esta juventud. Guau. Típica frase mi abuela. Se está haciendo el longuis. Chicos, que esta espada no esté resplandeciente. Solo es el indicio del paso del tiempo. No de que sea falsa. Joder. ¡Saún entiende! ¡La gente estúpida! ¡Saún! ¿Cómo dices? Está llena de detalles muy cuidados. Y mi padre tiene una muy parecida de la misma época. Seguramente sea valiosa. ¿En serio? ¿Nos la llevamos? Eh... Va a ser que no. ¡Sois tontísimos! El señor pensaba que era una baratija. O sea, el señor nos está intentando estafar. ¿Cuál es la cosa? Que Saún es gilipollas ahora. Ahora hemos tratado de listas aún. Ahora es gilipollas. Porque como le ha dicho eso, el señor ha dicho... ¡Hostias! Que tiene dinero. Pues ahora te la vendo cara. Es tonti. Lo he pensado mejor. Es demasiado valiosa para andar dejándola en manos de unos simples colegiales. ¿Ves? El señor... Aunque aquí hace falta una limpieza a fondo. Y yo ya tengo una edad. Si me ayudáis, a lo mejor os dejo la espada. Pero solo un rato, ¿no? Como tu primo cuando ibas a su casa. Me ayudas y luego te dejo mi espadito un rato. ¡Qué remedio! Que me hagan limpiar me da vergüenza, eh. Están cansados. Y son jugadores de fútbol. Están cansados por limpiar una tienda. Madre mía. No les pongas a correr una maratón. Vaya. Ha quedado como los chorros del oro. Bueno. El trato es un trato. Prestaré la espada. Espero que haya merecido la pena. Y si no es la unténdiga... No nos alentemos en los acontecimientos. No me seas bocas. Que como sea te voy a pegar todavía. Bastante que hay que conseguir una espada. Que si es una espada de nobuenaga debería valer cientos de miles de euros. Es... Es... Algo muy antiguo. Y debería tener mucho valor. Así que no entiendo por qué el señor se la suda darosla. Bueno. Cada uno con lo suyo. O sea. Si son tontos es su problema. Ya está. Este artefacto colocado en su sitio. ¿Estamos seguros de que la espada no es transportada a la era Shengoku? Espero que sí. Hay que confiar en que la magia de la caravana haga el resto. ¿Magia? ¿Magia? ¿Es tecnología, no magia? Putos astrólogos de mierda. ¡Vamos! Va, va. Pensaba que me iban a dejar irme ya a cualquier lugar. ¿Listio? Vamos allá. Vale. Ya está. Le voy a poner como mote a mi amigo Vonderbot. El Doraemion. Yo quiero... Es Doraemion para mí. Para mí. Es Doraemion. Ya está. Mi amigo el Doraemions. Provincia de Owari. Japón. 1554. Buah. La banda sonora. Es la... Este juego tiene una banda sonora de la hostia. Chicos, hemos llegado al periodo Sengoku. Sanos y salvos. Entonces, la katana cochambrosa. Esa sí que era la auténtica. ¡Que no hay que insultarla! Joder, qué pesados, tío. Con insultar a la mega katana, tío. Viva. Qué ganas que tengo de descubrir cómo era el Japón feudal. Pues todos no. ¡Vamos! Espera. ¿Vamos a ir por ahí con estas pintas? ¡Vamos, vamos, chicos! Un cambio de outfits. ¡Vamos, vamos! ¡Halo un verificado! Eh... Doraemion. ¿Los verificas? ¡Oh! Van verificados. Van verificados. No digas tonterías, JP. Te sientas muy bien. Eso es. Que JP tiene su facha. Esta ropa es auténtica para el TSG de una tienda de disfraces. Espero que funcione. Descuida. Aunque el acabado no sea perfecto, nadie se va a fijar en unos pequeños detalles. Cambiando de tema. Antes que nada, tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre Nobunaga. Por cierto, ahora, si no me equivoco, encontramos a los cinco niños estos. Mi pregunta es, ¿esos niños, esos cinco niños, qué personajes serán? ¿Serán nuestros personajes que son la polla? ¿Serán cinco randoms? ¿Y Nobunaga quién es también? O sea, esa es otra. Creo que se presentan aquí. ¡Aryon, cuidado! Eh, ¿pasa algo? ¿Cómo? ¿Aquí no pasaba nada? ¿Eh? ¿Se ha transportado hasta aquí? No creo que en el Japón de Federal se utilizara los informes para jugar a fútbol. Claro que no. Seguramente ha llegado aquí por Google Dorado. Y su control mental. Ah, vale. Que han puesto pachangas, entiendo por... Vale. Entiendo... Vale. Eh, bueno. Busca Nobunaga. Vale, pues lo vamos a jugar contra él. Pero... Me quedan pts, ¿no? Es que... ¡Ulo, tú! Este equipo tiene la polla. Tiene a todo... Hostia, se lo tengo cansado a mi personaje. Coge el balón. Está cansado, ¿eh? Aryon. O sea, Aryon. Gabe. Es que también no se me queda el nombre de Gabe. Es que su nombre es rarísimo. ¿Vale? Eh... Tiene 150. No. No voy a gastar el puño metralleta por un... Por un regate de mierda. ¿Vale? Toda Ayronside no puede defenderse, tiro. ¿Qué dices? Ayronside... Uah. Me intenta robar el balón y lo mato. Lo mato. Y el culo de hielo, ¿eh? ¡Aje! ¡Qué mono! Si todavía sabrá jugar a fútbol y todo. 194. O cual ha asegurado. Eso sí, el portero me gusta mucho, ¿eh? O sea... Hay diseños que son muy guapos. Si no son famosos los personajes que me van a dar ahora... Al menos que sean... O sea... Buenos diseños. Y tengo que curarlos. Porque están cansadísimos. Vale, ahí, ahí. No, esa pachanga la dejamos ayer. Vamos, corre Ayrons. O sea... ¡Qué joder! Lo de Ayrons, ¿eh? Se me ha quedado el Ayrons en la cabeza. A ver qué hay aquí. Por su interior, tiro balista, que es un buen tiro. Miau, una celebración adorable. Gatito, miau. Hola, tú. Pues igual le pongo, ¿eh? Pero es que son mil. Pero el tiro balista sí que lo quiero. Porque el tiro balista, si no me equivoco... A ver, vamos a verlo ahora. El tiro balista es un tiro de larga distancia. Y eso me vendría bien para mis jugadores. Mira. Ceniza negra... ¡Ah! Ceniza negra también es de distancia larga. ¡Buenísima! ¡Hostia, sento! Tiro balista, entonces, no es... ¡Oh! Pero es un buen tiro, ¿eh? De bosque. Se lo puedo poner a uno, pero... Vale, la ceniza negra. ¿A quién se lo puedo poner? Vamos a hacer... ¿De aire? ¿Fuego? Este no, ¿no? Este es de fuego. ¡Ulo! El Kim... El Kim le podríamos poner. Pero es que ahora mismo a Kim no le podemos poner nada. No tiene poder. Pero Kim en un futuro... Sí mejora. Porque ¿Hais visto que ya tiene ahorro de eje? No, que no quiero pelear, tío. Soy pacífico. A ver, pa... Aquí está el del caos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Buenísima! Se la quitas, se la quitas. Con confianza, con confianza. ¡Buah, Sound! De locos. Vale, vale. Le vamos a meter al Espíritu Guerrero. A tu casa. Te vas a tu puta casa, tío. Te vas a tu casa. 464. ¡A tu casa! ¿Qué te creas? ¿Me han listo que yo? ¿Qué? ¿Tiene el mismo Espíritu Guerrero que yo? Ojalá podamos ficharlo. Sería la polla. Y le quite el Espíritu Guerrero. Por favor. Porque si le puedo quitar el Espíritu Guerrero... Se lo... Es que ese Espíritu Guerrero es mi favorito. El de Byron Love. O sea, he dicho Byron Love. Hostias. Creo que voy drogado hoy, eh. O sea... El jampón feudal es increíble. Es como si estuviéramos en una película de samuráis. Me encanta. Porque es que no piensan lo que dicen. Una película de samuráis está basada en hechos reales de pasado. Si estáis en el puto pasado... Bueno. Es que para qué explicarles, tío. Si no... Será mejor que intentéis controlaros un poco. Y el mal farsa y como... ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? O sea, no me habléis. Ahí yo... Yo estaría igual, eh. Los libros de historia que Nobunaga bajaba a la aldea con frecuencia. ¿Por qué no preguntamos? ¿Qué tenéis? ¿Vergüenza preguntar a la gente o qué? ¡Eh! ¡Ascarocha! Me has manchao. No le pegue milagro. Le ruego que me disculpe. Vale, te perdono porque seguro que te gusta el arroz. Si no te gusta el arroz... Tendríamos problemas. Menudo descuido el mío. Su ropa se está en... ¡Hala! Tú me pones la banda sonora del Nazo 11-2 y el 1. ¡Qué bonita! La banda sonora ya no, eh. La banda sonora. No pasa nada. Tenemos un poco de prisa. ¿Un poco? Pues no... Señor. Jamás perdonaría. Dejarle ir en semejante estado. Eh... ¿Pero qué haces? Espera. Han raptados aún. Chicos, han raptados aún. Que no podemos hacer nada. ¡Vintuoso! No me esperaba esto de ti. ¡Le estás poniendo los curros a tía! Que quién coño es tía ahora mismo no lo sé. Pero se los estás poniendo. Y ni siquiera estás yendo con ella. Pero ella se sentía ofendida. Pero Ricardo siempre consigue ser el centro de atención. A ver, señor. Eh, Ashley. Tú tienes como 40 años ya. O sea. Eres el antiguo benefactor X. Así que tienes telita años ya. Por eso, Roma. Bueno, ¿y por qué no vamos a ir? Eso es. Mientras que nosotros trabajamos, Sound hace el vago. ¡Cómo no! Ahí se va el país. ¿Qué es eso? ¿Sopa? ¿Sopa de macaco? Lo lamento profundamente. Lore de los japoneses en los animes. ¿Me puede decir su nombre? Lore de los españoles. Necesito una teta. Lore. Ya está. No se puede discutir. Que si le da vergüenza preguntarle el nombre, tenemos un problema. Eh, vale, chicos. El juego se ha bugueado. Se llama Sound Frost. Sound Frost. No Ricardo de Rigo. ¿Quién es ese? Como si entendieras el francés. Cabezona. No, una gana era francés, ¿no? ¡Guau! ¡Qué pesada, tío! ¿Por qué te has dejado engatusar? Eres un picha floja. Te deberías de haber dicho... ¡No me lleves, señora! ¡Ya está! Te impones. Te impones. ¿Ya está? Pero tú no lo haces. Vale, vale. No, las señoras no nos quieren contar nada. Y ese niño tampoco. No está colaborativo. A ver. ¿Qué? ¿Qué Doramion le estoy preguntando? Uf, uf. ¿Te has llevado un catarazo en la cabeza? Gabe, no sé cómo. Todavía no se ha llevado un catarazo en la cabeza. No lo sé, o sea... Me encanta el esbesito de primidos. Me rindo. Hemos recorrido la aldea arriba y abajo. Todo el mundo lo conoce, pero no está fácil encontrar como él en persona. Mirad ahí. Lo siento, chicos. No sé cómo decís de mí. Pero... Está... Torch. Torch. Uno es... Mira, y mira que Gazelle es uno de mis personajes que más me gusta. Y Torch no tanto. Si fuera Gazelle me hubiera ilusionado más. Pero es Torch. ¡Es Torch! Y los demás no los diferenciaba. Creo que son randoms de mierda. Pero con Torch yo ya me doy por contento, la verdad. Los demás se pueden morir que... Uf, una foto. Una foto. Una foto. Yo solo digo. Con Torch puedo hacerme otro partido. Y ese es de los desesperdidos, ¿no? Creo, o sea... Yo estoy contento, ¿eh? Vale. Vamos a hablar. Vale, pues tendremos... Vale. Oh, encima Torch es el principal. ¡Oh! Hola, chicos. ¿Estáis jugando a fútbol? Como dices, ¿qué es eso del fútbol? Nosotros estamos jugando al juego de nuestra invención. Se llama... Eh, y la Zoom Eleven. Toma. Barras. Pero nosotros preferimos este. Nuestro juego consiste en darle patadas a una pelota. También la hemos fabricado nosotros, ¿sabes? ¿Qué habéis hecho una pelota? Vaya. Pues habrá costado lo suyo. Oye, ¿y qué es el Kemari? Pues como no sabes, todo el mundo juega al Kemari. ¿Quién? Yo no he visto jugar a nadie al Kemari. Claro que sí. Por cierto, me llamo Torch. Avisanos cuando estés preparado. Jugamos un partido contra ellos. Así nos podemos ver. Vale, vamos a preparar el... Vale. Rotación inversa y ritmo agresivo. Y va... Eh, vale. Eh... Uf. Corte de... Ostias. Se viene este como portero. Corte de arena. Es que tiene corte de arena. Y este... Y encima tiene armadura. Que es lo que yo necesitaba. Sabidura y vivienda no me sirve nada. Bueno. Táctica. Vamos a ver cómo está la formación. Eh, no. Eh... Vamos a coger... Aquí. Vamos a coger dos y dos. Eso es. Vamos a dejar... Vamos a jugar. Como nos pida que metamos a alguien en concreto, me toca los huevos. ¡Holo! El... El Zeller... Eh... ¿Sabéis el pavo este que metía en Azumil? Le vengo luz. Que era un pavo que tenía el tiro sónico. Que tenía el pelo naranja. Pues es... Creo que es su hermano. Su compañero. Y eso me hace mucha ilusión. ¿Vale? La pregunta es... ¿Qué tendrá Torch? No sé qué tiene Torch. Pero un nivel de la hostia ya lo estoy viendo. Nivel 62. Y es de tierra, tío. O sea, de roca. ¿Vale? Le quitamos. Se lo quitamos. O sea, esto es roebalón. Vale. Vamos a sacar Espíritu Guerrero. Vamos a intentar subirlo al 3. ¡Es portero! No tiene super técnica de portero, ¿no? No. ¡Oh! ¡Qué golazo! Pero quiero ficharlos. O sea... Después de esto quiero fichar a Torch para mi equipo. Porque los que tengo mi equipo a la mitad no sirven. Batallón de Nobunaga, ¿eh? Buen escudo. Pues no jugáis tan mal. Nosotros nos dedicamos a fútbol profesionalmente. Si jugamos mal tendríamos un gran problema como equipo. Sí que no te puedes llevar a ningún sitio. Y Noviembre ahí se queda, ¿no? No hace nada. Saun, te estás yendo a un monte con una pava. Dos opciones. O terminas lo que has empezado. O pierdes tu capitanía para siempre. Ahí lo dejo, ¿eh? Saun, no me falles. O sea, llegues hasta ahí, lo haces. ¿No le parece hermoso? Desde este lugar se divisa toda la aldea. Es precioso. Es una pena que tenga que irme ya. Es un pizza floja, chicos. Es un pizza floja. Es de los míos. Me representa, Saun. Ese es el... Imaginaos que Saun dice... Está guay mirar la belleza del paisaje, pero mira mejor mi belleza. ¿Esas serían unas barras? Buah. Dime, ¿trabagas en la tienda de tofu? Ah, que no era arroz, era tofu. O sea, me metió un triple. No voy a hacer chistes. Por favor, tío. Vamos a sacarlo. O sea, esta papa es la que creó el marketing de si no le gusta, le devolvemos el dinero. Esta chica es un genio. Es su marketing que luego se utilizó siempre. Una oferta irresistible. Una oferta irresistible. ¿Ves? Hasta Saun no entiende. Saun no entiende, ha dicho. Esta es la creadora. La original. Sí. Estamos muy orgullosos de nuestro producto. Yo estaría más orgulloso de la oferta que del producto. Pero bueno. Porque el producto es tofu. O sea, ¿a quién le importa el tofu? No parece ser de este lugar. Ahora te das cuenta, ¿no? O sea, mi nombre es francés. Tengo un aspecto albano. O sea, soy todo menos japonés. No me digas. El infierno. ¿Quién es bonito, cabrón? Estás mal. No te pongas celosa. Si no te he echado todavía ficha. Y ya me estás poniendo celosa. No podemos estar así. No podemos estar así. ¿Cómo se llamaba? ¿Tofu se llamaba la chica? Vale. Saun está utilizando la cuerda huida. Se llama Katsu. Katsu te está subiendo mucho a los humos. Que tengo a tía. ¿Que quién coño es tía? Nadie lo sabe. Lo haré encantado. Bien, bien. Bien. Ahí, ahí. Tú vas echando tus fichas por debajo. Y dices... Si alguna cae bien, ¿no? Vale. ¡Aryon! ¡No! ¿Y cuáles... ¿Y cómo serán los enemigos ahora? ¿Por qué? Bueno, tú no me gustaba nada. El chico... ¡Ay, se... ¡Eh, dejadme! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Lo van a hacer al horno! ¡Pobre niño! ¡Tener cuidado! ¿Qué? ¿Quién ha dicho tener cuidado? ¡Alto! ¡Mira por él! O sea... ¡Vamos! ¿Quién es este pavo? ¡No! ¡Austin! ¿Pero qué haces? Pero si eras uno de los mejores jugadores de Nazuma a Japón. ¿Por qué no estás secuestrando niños? ¡Dan mal taido las drogas! ¡Buah, tío! ¡Austin! ¡No! ¡Wanly! ¡Wanly! ¡No! ¡Wanly, tío! O sea, arrepentiréis de esta, mocosos. ¡Tú! Ahora os vamos a enseñar lo que pasa cuando os metéis con los mayores. ¡No! ¡Wanly! ¡Austin! ¡No me esperaba eso de vosotros, tío! ¡Guardia! ¡Por aquí! ¡Ah! Si los guardias nos atrapan, acabamos en presidio. Correr, correr. ¿Quién será? Tokichiro. Era Tokichiro, ¿no? Ah, Tokichiro no lo randomizan. ¡Qué asco, tío! Niños, hay que tener cuidado. Esa vez os habéis liberado, pero no siempre tendréis la misma suerte. Ah, entonces ustedes se han llamado a los guardias. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad ande la más con farol. La guardia no se suele dejar caer por estos lugares. Increíble. Aquellos tipos serán de la banda de ciervo blanco. Se dedican a secuestrar niños y luego los venden en otras provincias. Es verdad. Pero qué cosa más horrible. Hicimos tiempos muy difíciles. Hay escasez de soldados debido a las guerras. Así que obligan a los niños a combatir. Joder. Con el fútbol podríamos ganar guerras. Pero vender a la gente está mal. O sea, me encanta porque Gabe dice cosas con mucho sentido, pero a la vez lo hice tan absurdo que es tonto. Ah, por fin nos encuentro. ¿Ha pasado algo? Por suerte no. Porque este hombre nos ha salvado una buena. Muchas gracias, señor. No como tú, Saun. Que mientras que nosotros estábamos luchando contra unos secuestradores. Que encima nos conocemos que son Wanli y Austin. Que Austin se ha pasado las drogas. Tú estabas ligando con la... Con la... La... La fideos esta. La... La del tofu. La katsu esta. Qué vergüenza. Tokichiro. Tokichiro. Servirles. Tokichiro. Tokichiro. Toki... ¿De qué me suena ese nombre? En clase de historia. Claro, este es... ¿Eh? ¿Kideiosito Yokomi? ¿Cómo? ¿De qué estáis hablando? ¿Kideiosito? ¿Qué? ¿Qué? Tokichiro Kinoshita. Creo que ya entiendo. ¿Queréis recuperar vuestro adorado deporte? ¿No es cierto? Tan importante es... O sea, que hay deportes. Existen ya los deportes. Entiendo. Bueno, supongo que es importante proteger aquello que amas. Ya sea el Kemari o el fútbol. Así es. Así se hace. Yo también estoy luchando por una buena causa. Nobunaga Oda. ¿En serio? ¿De qué te sorprendes? El poder de Nobunaga es inconmensurable. Tengo la sensación de que llegará a tener el mundo entero a sus pies. Puede ser. Se podría decir que lo admira, ¿no? Sí, algo así. Estoy seguro de que el país quedará unificado bajo su mando. Y cuando eso ocurra... Te has metido un triple, chico. Estando a su lado, seguro que se me pega algo y acabo siendo alguien importante también. No lo sabes tú quién vas a ser. Mis increíbles hazañas pasarán a la... Nunca mejor dicho. Pues ahora que lo dice... Mira, mira. Gabe y yo estamos pensando lo mismo. Vaya. Se me va la cabeza a la mínima ocasión. Si es que... Tengo que irme. Tened cuidado de regreso a casa. Pues nos viene bien llevarnos bien con él. Es tener un sugar daddy en nuestro equipo. Nos viene bien. Podríamos... Bueno, no nos queda mucho por dante. Vamos. ¿Qué es? A este momento. Doraemon ha acondicionado el viejo templo que está junto a la caravana y podemos usar como base de operaciones. Acondicionado. Vale, un cofre, un cofre, chicos. ¿Qué creéis que va a ser? ¿Super técnica, espíritu guerrero, una mierda? Pues, a ver. Y es ni más ni menos que... ¡Bigfoot! ¿Qué coño es eso? ¿Super táctica? ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo que...? ¿Por qué? ¿Por qué eso...? Vale, nos viene bien de una super técnica. O sea, una super táctica. Porque no tenemos. Casi. No hemos descubierto nada en concreto sobre Nobunaga. Esto nos va a costar más de lo que creíamos. Oye, que solo llevamos un día. No está nada mal. Estoy orgulloso de vosotros. Tienes razón. Esto no ha hecho más que empezar. Así se habla. Hemos conocido a Heiose y todo Tomi. En persona. No me lo creo. Al final fue quien unificó a Japón, ¿verdad? Logró aquello que no estuvo al alcance ni el mismo Nobunaga. Ahora que lo pienso y si usamos el poder de Heiose en lugar que el de Nobunaga... ¡Ni hablar del peluquín! Los jugadores del equipo definitivo no pueden elegirse al azar. Se trata de una combinación de distintas habilidades que funcionen en perfecta armonía. Guarda cierto precio con el arte culinario. El sabor se resiste... El sabor se resiste si no usamos los ingredientes adecuados. Buena, buena variante. Así que más vale que sigáis mis instrucciones al pie de la letra para que seáis en el intento. ¿Queda claro? Como el agua, caray. Hay que ver cómo se gasta el abuelo. El abuelo te mete fuerte, ¿eh? Y como iba diciendo, el único de vosotros que es compartible con la obra de Nobunaga es Ricardo. ¿Qué? ¿Yo? ¿De verdad? Estar dentro de esta piedra me ha permitido escribir los poderes latentes de la gente. El poder de Nobunaga casa a la perfección con el talento innato de Ricardo como de creador de juego. Nadie podrá aprovecharlo mejor que él. ¿Entonces tendré que recibir su obra? Así es. Puedes sentirte orgulloso, muchacho. No todos tienen la oportunidad de formar parte del equipo definitivo. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Sí, es cierto. Al día siguiente. Arian, ¿todavía estás durmiendo? ¿Qué hora es? Menuda marmotes... Hola, tú. Que tampoco le insultes, que no te he insultado. Víctor y yo hemos ido a la aldea y estamos de suerte. Parece que Nobunaga la visitará hoy. ¿De verdad? Sí, vendrán en una... Comitiva militar. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Cabrón, Doraemon, levántate. Y Ashley, tú también. Háselo volante el pobre. Tampoco hay que pegarle. Vale. Pues vamos a dejar aquí el capítulo. Y ahí vamos un poco más de lo que esperaba. Y en el siguiente ya, pues veremos a nuestro señor Nobunaga. Vale, chicos. Ya sabéis. Si queréis seguir viendo los capítulos en YouTube. Si queréis verlos en directo en Twitch. Twitter os lo pondré en la descripción. Y nada más, chicos. Agur. Nobunaga. 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 Nobunaga.